¿Quién no quiso tener una BlackBerry Torch? Esa BlackBerry que aparte de tener el teclado que todos conocemos tenía una pantalla táctil. En este caso tenemos una aquí que vamos a desarmar para ver si la podemos restaurar o la podemos echar a andar mejor dicho. Así que empecé desarmándola y si recuerdan lo que siempre les digo, que los tornillos como los vas quitando los tienes que ir poniendo, esto para que no se te revuelvan, porque en algunos casos los tornillos de estos equipos antiguos son diferentes. Y de hecho como este equipo es algo antiguo, me encontré con bastantes tornillos barridos, entonces pues para nosotros no es un gran detalle eso, porque con la tecnología que hoy existe y las técnicas para poder retirar los tornillos, que por cierto las puedes encontrar en el perfil de Instagram, pudimos retirar los tornillos barridos. Mira, te voy a mostrar un tornillo que nos encontramos barrido, ¿y cómo lo retiramos? Este tornillo se encuentra en la parte de la carcasa y de la pantalla, así que para poder desarmarlo por completo teníamos que retirarlo forzosamente. ¿Y cómo lo hicimos? Pues súper sencillo, como no estaba tan barrido y era algo grande, decidimos usar esta técnica. Y una vez que desarmamos el equipo por completo y le hicimos un pequeño mantenimiento porque ningún flexor y ningún componente estaba dañado, decidimos volver a armarla para ver si encendía. ¿Y qué creen? Para nuestra sorpresa encendió sin ningún problema. Ahora te voy a dar un dato curioso como empresa, antes de que nosotros nos hiciéramos especialistas en dispositivos Apple, lo éramos en dispositivos de BlackBerry, y antes de ser especialistas en BlackBerry, lo éramos en dispositivos Nokia. Es por eso que aún contamos con bastantes dispositivos y los queremos echar a andar para una pequeña colección. Y si a ti te gusta este proyecto de restaurar equipos antiguos, nos puedes seguir en Instagram, en TikTok, y de hecho también en Facebook, y nos encuentras como arroba live móvil en cualquiera de nuestras redes sociales. Este video va a tener una segunda parte en donde vamos a mostrar cómo lo armamos de nuevo, cómo lo encendimos, y de hecho qué detalle tiene, porque sí, tiene un pequeño detalle que no deja que el equipo esté al 100%. Además de eso, le queremos cambiar esa refracción que es la que está fallando y le queremos cambiar la carcasa completa. Así que ya estamos en búsqueda de una, porque sí, encontrar refracciones de teléfonos antiguos es un poquito difícil y caro. Pero no se preocupen, lo dejaremos impecable. Así como el video del Nokia 5300, ¿lo recuerdan? ¡Gracias!